Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Si me gusta que suena el cuello me empiezas a sudar Así que decidete ya Vámonos Y saca esa confusión Vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Y saca esa confusión Vámonos Termina lo que ya empezó Amor prohibido Besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo ni idea